Música 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 Realmente aquellas cosas que están haciendo. Sin embargo, esta la verdad. No, no. Tiene que de acuerdo. Es verdad que lo sudo a mi caso. Es verdad que lo sudo. Si, es verdad que lo sudo. Tive que lo sudo a ningún tipo de dinero. No, no, no. Es verdad que si, como si lo sudo a vu. No, la regaza. Vamos a decirle, vamos a decirlejala. Si, así, tienes que ir a salir a cuando debater. ¡Ten que me voy! ¡No me voy a losκεmos! Me voy a ir, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Hebe! ¡No se va a ser igual! Me voy a dormir a vivir en un bar, mamá y voy a vivir en un bar! ¡Me voy a dormir! ¡No! ¡No se va a dormir! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, es verdad que es un hombre bien. Es realmente... Ah, no. Es al encima de él. Bien, là. Él es al top, te digo. Franchement. Sajer de la chance. Amen. Ahora, voy a decir una cosa. Oui. La persona, no hay que ser más surveillado. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Abimia, Kemosala, tú puedes escribir, tú es llegado. ¿Cómo es eso? Para que se focalice, no hay que ser más. No es que yo soy contra la relación con Joelle y Namimi, como yo le dije, como si ella era jalouse. No es una cuestión de la jalousia. Es una cuestión de la humanidad. Porque yo me martelo más el amor. ¿Sabes? La mejor forma de vender la imagen de su familia, de su educación, es que ella maniuría se comportó en la sociedad. Sí, sí. 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 ¿La casita es suficiente o mejor si tú quieres oír 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 oír. ¿No has hecho que tú me haces esto oír oír oír. Bélin, eso pasa en mi hermano. Yo no estoy hablando de eso porque me dejó que me pese a kilote. Yo estoy esperando que te metas bien. Porque en mi vida me reflete, eso es muy bien. Que me pese a eso de Bélin. Comienzo a conseguir convincar Jovène. No, no, voy a rectificar algo. Déjá el hecho que dices que yo réfléchi muy bien, que Bélin debe réflirse a la bien. Bélin es una mujer inteligente y muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Bienvenue... ...'. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.